En este caso, lo concerniente a los últimos datos que se han dado a conocer en torno a la pobreza en nuestro país y en nuestra provincia, datos que preocupan. Y es por eso que, como cada viernes, es el turno del Espacio Yeral de Fundación Mediterránea, para que nos traigan un poquito cuáles han sido los resultados del informe que se ha dado a conocer en las últimas horas que hicieron precisamente desde el Espacio Yeral. Para ello, vamos a saludar a Laura Caullo, que nos acompaña en Córdoba Noticias. Muy buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Un buen mediodía, Flavia y Joel. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, gracias nuevamente por acompañarnos. Como cada semana, la consulta en este caso tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son los principales resultados que han obtenido a través de este análisis? Bueno, como ha sido conocido en el día de ayer, a nivel nacional, la nueva cifra arroja que hay en Argentina 18,5 millones de personas en condición de pobreza. Y el dato más alarmante que ha registrado un nuevo máximo es el dato de indigencia, que es a nivel nacional de casi el 11% de la población. Este dato es una cifra sumamente elevada que para la provincia de Córdoba tenemos dos registros. Uno es lo que es el Gran Córdoba, con una cifra semejante a la nacional en incidencia de la indigencia, 10,8 para el Gran Córdoba, y de 6,2% para las ciudades del interior de la provincia. Esto indica que a nivel provincial, en particular, Córdoba registraría una tasa de pobreza del 42,7%. Estamos hablando en personas de 1.600.000 personas de todo el universo provincial en condición de pobreza y de unas 300.000 personas en condición de indigencia, es decir, que no alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias. Otro dato para recalcar de la difusión de INDEC es que nuestra provincia está séptima en un ranking de las que tienen mayor incidencia de pobreza a nivel nacional. Claramente, la inflación del primer semestre pudo contrarrestar el aumento de la actividad económica que se vio previo a la pandemia. Los datos de este primer semestre son semejantes a los datos del primer semestre del año pasado, donde el segundo trimestre fue muy afectado por la pandemia. Y lo que se espera para el próximo semestre, la próxima medición, a la luz de un año con medidas electorales, es que quizás la tasa de pobreza en Argentina descienda unas centésimas más, se ubique en torno nuevamente al 40, 41%. Pero nuevamente, estamos hablando de un universo de personas sumidas en la pobreza muy elevado, próximo a 19 millones de personas, que un descenso en centésimas no revierte el problema estructural que transitamos. Claro, claro, claro. Laura, particularmente, o sea, si se da esa corrección en el número sería meramente artificial y hay que mantener esos anabólicos, por así decirlo, para que se corrijan las cifras. Bueno, o sea, digo, no es la forma natural y correcta de corregir el indicador, ¿no? Sí, exactamente. Hoy en día, la brecha de pobreza, que es decir, el dinero que le hace falta a los hogares pobres para salir de esta condición, es de 25.000 pesos. A cada hogar pobre debería recibir 25.000 pesos para salir de esa condición. Y cada hogar indigente, a la luz de estas nuevas cifras, necesita 10.000 pesos para salir de la indigencia permaneciendo en la pobreza. Bueno, son cifras que... Son cifras que duelen, alarmantes, que hablan de la necesidad de la creación de trabajo genuino, porque también esto termina acarreando cuestiones culturales que luego se quedan muy arraigadas. Entonces, es muy importante trabajar con políticas públicas que realmente ayuden a revertir esta difícil situación. Números que, sin lugar a dudas, duelen mucho. Así que, Laura, muchísimas gracias por este informe y seguramente el viernes de la semana próxima nos reencontraremos con ustedes. Gracias por ver el video.